¡Hola, bolsitos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vamos a seguir con el restaurante, ¿vale? A ver qué podemos hacer hoy. A ver, lo suyo sería tener aquí otra mesa gigante como esta, ¿vale? Y esta ir alargándola, o sea, tenerla hasta aquí. Entonces, les ponemos las sillas, ¿vale? O sea, me refiero que les indicamos a dónde tienen que sentarse. Cocinamos. Habría que ir buscando más personal, ¿eh? Te lo digo como dato. Entonces, tendríamos personal. Es que, claro, comprando... Tenemos 165. Habría que empezar a producir más, ¿eh? Habría que empezar a producir más money porque... Porque vamos un poco escasos, ¿eh? Las cosas como son. Las cosas como son. Pero, mientras tanto, podemos ir ayudando a los compañeros, ¿ves? Podemos ir cocinando también. Menos mal que les podemos echar un cable porque si no... Esto sería un poco caótico, ¿eh? La verdad. Las cosas como son. Vale. Ahí está. Bueno, bueno. Esto es una maravilla, ¿eh? Está yendo en popas. Esto está yendo genial. Bastante bien, ¿eh? Bastante, bastante bien. Los huevos fritos por aquí. Que no son huevos fritos. Sale esa imagen porque... Yo que sé. Yo que sé por qué sale esa imagen. Ya sé que me estoy subiendo por los muebles por todos lados. Pero, bueno. Es igual. No pasa nada. Tampoco hay ningún problema por ello. Vale. Habría que... Comprar... Mejores hornos, ¿eh? Habría que comprar mejores hornos porque esto... Va un pelín lento. Un pelín solo. Solo un poco. De hecho, en el... En la tienda... Ponía que este horno... Se cocina... Cocina un poco lento, ¿eh? Ya, ya lo estamos comprobando. Ya lo estamos comprobando... De que va un pelín... A su aire. Digamos. Bueno, 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 bueno. Bueno, no seré yo aquí una crack. No seré yo una profesional espectacular. ¿Cómo se me está dando? Estoy subiendo por las mesas por todos lados. Pero, ¿por qué? Porque queremos. Además, es nuestro restaurante, ¿no? Podemos hacer lo que nos dé la gana, pues. Sí, ya. Venga, dame el dinero. No puedo cogerlo. ¿Por qué? Yo que sé. ¿Por qué no puedo cogerlo? Vale. Vamos a cocinar. Vamos a cocinar. La pizza. La pizza. ¿Quién quiere pizza? Pizza con pepperoni. Mamma mía. ¿Vale? ¿Este quiere silla? Vale. Parece ser que... Si ayudamos a los camareros... Puede... Subir el dinero más rápido. Es más. Sube más rápido el dinero si les ayudamos. Vale. Tenemos casi... 500, ¿eh? Casi 500. Vamos avanzando. Déjame en los comentarios qué te está pareciendo. A mí me está encantando. La verdad es un juego que mola mucho. De hecho, Roblox de por sí ya tiene un montón de minijuegos. Si queréis decir... Oye, ¿por qué no juegas este mapa de Roblox? Podría estar divertido. Pues yo lo juego, ¿vale? Me ponéis en los comentarios el tipo de mapa que queréis. ¿Vale? ¿Subiste de nivel? ¿Has desbloqueado? Vale. Vamos a hacer... No sé... No sé si he tenido que seleccionar o qué. No lo tengo. No tengo ni idea. No somos expertos. Pero parece ser que poco a poco lo estamos consiguiendo. Mira, 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 mira. Mira. Mamma mía. Mamma mía. Se me está dando esto. Espectacular. Vale. Vale. Perfecto. Pizza con pepperoni. Vale, vale. Dios. No me he fijado. No me he fijado. Y vosotros tampoco, ¿verdad? Vosotros tampoco. ¿A qué no? Tenimos 2.000 euros. Espectacular. Dirás. No tienes 2.000. Pero como si los tuviéramos. Como si los tuviéramos. Porque en breves los tendremos. Bueno, bueno, bueno. Ahí tiene silla, señor. Esto va espectacularmente. Espectacularmente. De forma espectacular. Y además, como les estamos ayudando a los camareros. Vamos, vamos. Veloces, ¿eh? Vamos muy veloces. Y esto está bastante bien. Vale. Entonces, con los 1.000. Estos. Tenemos que pensar bien. ¿Qué hacer? Tenemos que pensar muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? Porque. A ver. ¿Algún pedido por aquí? Es que, claro. Tampoco te puedes gastar el dinero. O sea, porque sí, ¿sabes? Tampoco te puedes gastar a lo loco. Porque. Como te lo gastes en algo que no merece la pena. Ya la has cagado. Vale, espérate. Ahí está. Ahí el plato. Bueno, bueno, bueno. Necesitaríamos otro camarero. De hecho, creo que eso es lo que voy a hacer, ¿eh? Voy a contactar a otro camarero. Otro camarero. U otro cocinero. No sé qué hacer, ¿eh? Camarero. Cocinero. Vale. Camarero y cocinero, va. Camarero y cocinero. Vale, perfecto. Además, como vamos yendo bien. Vale, entonces. Vale, yo mientras tanto, si eso, me encargo de ir recogiendo los platos. A veces. Y de recoger el money. El money, money. Money, money. Uh, uh, ah. Uh, uh, ah. Nada, ¿verdad? Tampoco. Vale. Voy recogiendo lo que serían los pedidos. Voy a ir echándoles un cable. Porque ellos solos, a lo mejor es mucho también, ¿sabes? Y además, si poco a poco vamos a ir aumentando. Vamos a ir. Vamos, vamos, vamos. Va a ser el mejor restaurante que vas a ver, ¿eh? Va a ser el mejor restaurante del mundo. Vale. Tenemos, eh, 1300. Más de 1300. Un millón de likes. Ojalá. Ojalá tener eso, ¿sabes? Ojalá tener eso. A ver. Eh, de forma lenta. No me prepara de la velocidad normal. Vale. Serían 1400. Más rápido de lo normal. Buah, es que. Vale. Nivel 2. Horno inoxidable. Es que lo suyo sería este. Lo suyo sería este. Buah. Pero esto ya. Esto ya es de pros, ¿eh? Esto ya es de pros. A ver. Voy a tratar de buscar. ¿Cuál era? ¿Era este? Una velocidad normal. Claro, el que tenemos. Creo que es este, ¿no? El que tenemos creo que es este. No, no. Vale. Voy a tratar de... Vale. Voy a comprar este. Me lo juego. ¿Vale? Vamos a comprar este. ¿Qué más? Eh, voy a comprar. Vale. Voy a pillar mesas y sillas. ¿Vale? Mesas. Eh, voy a pillar las que pueda. Y sillas. Tres cuartos de lo mismo. Puedes comprar más. Vale. Pues compra. Una. Dos. No puedes comprar más. Vale. Perfecto. Eh, pues entonces. A ver. ¿Cuánto tenemos? Ah, una silla. Tres mesas. Aparatos. Eh, vale. ¿Este? ¿Este se puede... ¿Se puede vender? En plan... No, no se puede hacer nada. Vale. Pues me vuelvo al restaurante. Vale. A ver. Voy a colocar la mesa. ¿Vale? Una. Dos. Tres. Y la silla. Que sería aquí. Una. Luego. Déjame ver. Vale. Tenemos este. Ok. Vale. Entonces lo que voy a hacer va a ser... Vale. Lo voy a colocar ahí, eh. Lo voy a colocar aquí. Espérate. Ah... No sé si ponerlo ahí o aquí. Es que aquí está cerca de... Muy cerca del horno, eh. Yo lo pondría ahí. Y este de aquí... Lo quitaría. ¿Sabes? Entonces... Vale. Espérate. Que no quiero interactuar con eso. Mmm... Pam. 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 Espérate. Que quiero... Quiero... Quiero ordenar esto. Está un poco caótico esto, eh. Está... Está un poco caótico. Cerrar. No. Remover. Vale, vale, vale. Y dirás... ¿Qué quiero hacer? ¿Qué? ¿Qué? Eh... Hay que... Hay que remover toda la cocina, eh. Hay que mover toda la cocina. Aunque, bueno, poco a poco va cogiendo forma, eh. Poco a poco... Va cogiendo forma. Y además, mira. Este fregadero... Es doble. Por lo tanto... Caben más platos. ¿Sabes? En el otro cabían... Seis. Y en este caben creo que nueve. O sea, imagínate. La de platos que podemos ir recogiendo. Mira, mira, mira. Pedidos, pedidos, pedidos. Venga, vamos. Quiero para la fiesta. ¡Woo! Bueno, bueno. Tenemos más aquí. Bueno, 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 bueno. A ver, ¿ustedes qué quieren? Pidan rápido. Pidan rápido. Dinero, 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 dinero. Es que lo que queremos... Queremos dinero. ¡Woo! ¡Aaah! ¡Woo! ¡Aaah! ¡Woo! ¡Aaah! Mira, mira. Les pido el pedido. Y les llevo a la mesa con la comida en la mano. Espectacular, eh. Eso ya es de pros. Eso ya es de pros. Eh, vale. Mira, ¿ves? Va lentito. Pero... Pero por lo menos caben más... Más platos. ¿Sabes? Por lo menos caben más platos. Vale, uno se va feliz. ¡Feliz no! Lo siguiente. Uno se va ahí súper contento, ¿sabes? Ha salido la... La cara esta de... Con las dos estrellas en los ojos. Espectacular, ¿vale? Vale. Le pido el pedido. Le pillo el pedido. Vamos, vamos, vamos. Que no pare, que no pare. Vale. Cuando tengamos unos... No sé cuánto. No sé cuánto podemos tener. Es que, claro. Para tener un horno de esos... Se necesita... Se necesita bastante más dinero, eh. Pero lo que es bastante, digamos. Lo que es mucho, ¿sabes? Vale, oye. Vamos bien, eh. Mira esto, mira. Mira cómo va. Mira cómo se mueven. Los muñecos estos. Mira, 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 mira. Están todos felices. Están todos contentos. Ahí, vea. El camarero. Ahí sonriendo, sonriendo. Sonriendo. Mira ese. Se va bailando y todo. Se va bailando. Vamos súper bien. Vale, perfecto. Os habrá quedado usted el dinero. He visto algo de dinero. Por si acaso. Por si acaso. Tío, que casi tenemos... Pero si tenemos casi dos mil. Pero bueno, ¿esto qué es? Pero esto, ¿qué es? Vale. No hay hornos vacíos. Claro, porque se están cocinando. Vale, ok. Sería bueno que tirásemos los hornos antiguos. Pero claro, es que no sé cómo se hace. ¿Cómo hago para vender esto? En plan, esto de aquí. Esto. ¿Cómo se hace? Si alguien lo sabe. Como no sé aquí. Tienda. No. ¿Ventajas? No. ¿Ventajas no? ¿Qué es esto? ¿Ajustes? No. Tampoco. Ir a tu restaurante. Nada. No sé cómo se hace. No sé cómo se hace. No tengo ni idea. Si alguien lo sabe, por favor, que me lo diga. ¿Vale? Si alguien sabe cómo hacer para que se pueda vender el mobiliario, estaría bien que me ayudaseis en los comentarios. ¿Vale? O si se os ocurre alguna sugerencia o cualquier cosa, pues siempre está bien que me lo digáis. Vale, por favor. ¿Quieres coger tu plato? Vale, no se pueden porque están. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Vamos bien, vamos bien. Vamos muy bien. Espectacularmente bien. Vale. Tenemos más de 2.000. Vale. Bueno, y aparte también porque les estoy ayudando, ¿eh? Les estoy echando un cable. Yo diría que yo soy más rápida que ellos, ¿eh? Estoy yendo súper rápida. Estoy... Estoy... Vamos. Estoy on fire. Estoy súper rápida. Vale. Pilla esto, por favor. Píllalo. No lo pilla. Bueno, no pasa nada. Pilla el pedido. El pedido. Vale. Vale. Vamos bien, vamos bien. A ver, podríamos mirar de qué es lo que podemos comprar, pero... Que, claro, que compramos. Porque no tenemos ni 3.000, ¿sabes? Yo ahorraría un poco más, ¿sabes? Yo ahorraría un poco más y me compraría algo más bueno, ¿sabes? Algo más potente. ¿Cómo qué? Pues no tengo ni la más remota idea. Pero sería bueno que comprásemos un horno de esos buenos, que valen un montón de dinero. Por favor. Se había quedado Wook. Se había quedado Wook en la silla. Espectacular. Vale, vale, vale. Bueno, bueno, bueno. No seré yo aquí una profesional llevando un restaurante. Bueno, bueno, y la gente se va con Tegra. Vienen felices. Comen perdices. ¡Hala! Y se han llevado el plato. No me han dejado a mí. Vale. Cocinamos. Vale, vale, vamos, vamos. Que no pare, que no pare la fiesta. Que no pare. Que no pare. Que no pare. ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! Vale. Cocinamos. Lo llevamos. ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Qué profesional! Vale, pedido, pedido. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién más quiere? ¿Qué más quiere, señor? Ahí tiene asiento. Vamos, vamos, vamos. Además es más fácil que el otro, eh. Es muchísimo más fácil que el otro Tycoon de restaurante, eh. Que, por cierto, acabo de caer que está el mapa de, eh, YouTubers Live. Si queréis que lo juegue, dejádmelo por los comentarios, que sería bueno saber vuestra opinión. Estaría guay, eh, jugarlo. Estaría guay. Eh, así que si queréis que lo haga, me lo decís, eh, vamos a jugarlo. Ahora mismo no, porque estamos jugando a esto. Pero otro día nos pondríamos con ese juego, con ese mapa, ¿vale? Vale. Entonces, ¿cuánto cuesta el horno? Pues no tengo ni idea. Así que vamos a ir a la tienda, porque no sé cuánto cuesta ese horno. Creo que eran 3.000, ¿puede ser? 1.400, 4.000. Vale, ahora el que tenemos es este, eh. Claro. Funciona suficientemente bien, ¿vale? Prepara comida de forma lenta. Y este, mejor de lo normal, prepara comida a velocidad normal, ¿vale? Pues yo voy a pillar este de aquí. Vamos a pillar este, ¿vale? Que cocina más rápido. Y además, vamos a pillar... Eh... Vale. Puedes sostener... Sostener a los platos... Estos platos a la vez. Sería bueno pillar este, eh. Sería muy bueno pillar este de aquí. Este. No. Yo cogería este, eh. Yo cogería este de aquí. El de 11.000. Así que hay que ahorrar bastante. Hay que ahorrar. Pero bueno, como va subiendo... Va subiendo, va subiendo... Pues no hay ningún problema. Vale. Cogemos los pedidos. Que no pare, que no pare. Que no pare la fiesta. No te te pare. Uh. Vale, entonces... Mmm... Remover. Claro. Vale. Voy a quitar ese horno. Y voy a mover... Este. Voy a poner este. ¿Vale? Entonces... Mmm... Lo pongo ahí. Espérate. Un poco más para la derecha, eh. O pongo otro ahí. Puedo poner otro ahí. Es otra opción. Vale. ¿Cabe otro ahí? Mmm... Sí que cabe, pero... Vale. O sea, igualmente... Aunque este lo moviese aquí... Se vería así. Vale. Ok. Vale, pues entonces... Mmm... Con ese horno que cocina más rápido... Yo creo que estaría bien, ¿no? Ahora habría que pillar el otro, ¿no? ¿O qué? ¿Qué hacemos? Yo pillaría el otro horno, ¿eh? Mientras tanto... Vale, voy a pillar el otro. Voy a pillar el otro porque tengo dos mil. Y me sobra, ¿eh? Tengo dos mil y me sobra. Y como el dinero va subiendo con la espuma... Vamos a pillar... Este de aquí. ¿Vale? Se compra... Ahí está. Vale, entonces... El que quiero pillar es este. ¿Vale? Entonces... Por ahora... Nos tenemos que aguantar. ¿Vale? Porque esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Hola... Voy a... Voy a hacer una cosa... Eh... Eh... Estoy... Grabando... Un... Video... Para... Youtube... Saluden... Si... Quieren... Carita sonriente... A ver qué pasa... A ver qué pasa... Por curiosidad, ¿sabes? Ahí está. Esto... Esto... Bueno, 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 bueno... A ver qué pasa... A ver qué pasa... A ver qué ocurre en el chat... A ver qué ocurre en el chat... Vale, a ver... Aparatos... Horno... Eh... Vamos a colocar... Pa, 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 pa... Yo lo pondría... Yo lo pondría... Vale, voy a hacer una cosa... Voy a poner la cocina aquí... Vale... A ver, espérate... Por favor... Ay, Dios mío... ¿Qué haces poniendo el horno así? Vale, espérate... Que lo he puesto mal... Ahí está... Ahora sí... Ahora sí... Entonces, remover... Este... No te va a servir... De nada... ¿Vale? Porque eso es una porquería... Entonces... Mmm... Lo que voy a traer... Va a ser... Otro carrito de estos... Y lo voy a colocar aquí... ¿Vale? Voy a colocar aquí... Dos carritos de... O al mismo... Este... Lo muevo... Vale... Cuando no haya nadie... Nada ahí... Vale... Por favor... Llévense los pedidos... Llévense los pedidos... Más rápido... Más rápido... Más rápido... Más rápido... Llévense los pedidos... Gracias... Ahí está... Muebles... Pratos... Pam... Ahí está... ¿Vale? Entonces... Voy a mover... No, si yo lo he movido... Vale... Voy a poner otro... Otro carro, eh... Voy a poner otro carro de esos... Vale... Vamos, vamos, vamos... Vamos avanzando... Vamos avanzando... Vale... Otro carro de esos... Sería... Este de aquí... Vale... 600... Pa... Me lo pillo... Eh... Ta, 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 ta... Buah... Este sería espectacular... Pero... No tenemos tanto dinero... Eh... Vale... Vamos a ir al restaurante... Voy a colocar... El... El carrito... Vamos, vamos, vamos... Que no pare... Que no pare... Aparatos... Ahí está... Para los pedidos... Y ahora los camareros tienen más sitio para poder poner las mesas... Entonces... Las mesas... No, perdón... Los... Los pedidos... Entonces... Necesitamos... Eh... ¿Cómo se llama? La... Las barras... ¿Vale? Las barras de... De bar... Básicamente... Entonces... Eso... Se encuentra... Aquí... Claro... El que tenemos es este... Limpio y moderno... Suave y resistente... Yo creo que este... Me voy a pillar este... Este... Buah... Este... Reflectante y únicamente elegante... Mmm... Este es antioxidante... Este... Buah... Yo pondría... Yo pondría el segundo, eh... Yo pondría este... Entonces... Yo pondría... Uno... Me cogería... Tres... No... Me... Me voy a pillar... Uno... Dos... Y solo me llegan para dos... Vale... Perfecto... Entonces... Eh... Vale... Estoy pensando... Estoy pensando... Estoy pensando... Que no lo parezca... A ver... Deja de ver... Hola... Esto... No hay nadie que ha respondido... Vale... No pasa nada... No pasa nada... A ver... Vamos a colocar la barra... ¿Vale? ¿Cómo? Pues... A ver... Muebles... Esquina... Vale... Esquina... No sé cómo lo voy a hacer... Pero... Ahí está... Una... Dos... Vale... Vale... Perfecto... Sería bueno... Vale... Que esto... Llegase hasta aquí... ¿Vale? Que esto... Llegase hasta aquí... Y aquí haya... Vale... Lo tengo... Lo tengo en la cabeza... Lo tengo en la cabeza... Chicos... Lo tengo en la mente... Sé cómo hacerlo... Sé cómo hacerlo... ¿Cuánto llevo? Vale... 25 minutos... Vale... Un poquito más... Vamos a hacer... Un poco más... ¿Vale? Voy a tratar de... Pillar... Más... Mesas... De estas... ¿Vale? Porque ahora sí que tenemos... Dinero suficiente... Para poder pillar... Unos cuantas... Entonces... Espero que me llegue... ¿Vale? Pam... 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 Vale... Perfecto... 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 Tengo un montón... Tengo un montón... Tengo un montón... Vale... Maravilloso... Entonces... Aquí... Voy a colocar... Las... Sillas... Una... Dos... Tres... Cuatro... Y cinco... ¿Vale? Luego... La mesa... Vamos a colocar... Otra... Mesa... Aquí... ¿Vale? Pesa... Pam... Pam... Silla... Por favor... Pam... Vale... Perfecto... 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 Perfectísimo... Bueno... 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 El restaurante... El restaurante más lleno de la historia... El restaurante más lleno de... Toda la historia... Increíble... Bueno... Bueno... A todo gas... A todo gas... A todo gas... Estamos yendo... Muy bien... Muy, muy bien... Le cojo el pedido... Le llevo a la silla... Le llevo el plato... Cojo el dinero... Obviamente... Vale... Entonces... Dados a este punto... Llegados a este punto... Necesito... Más personal... Por lo tanto... Eh... Camarero... Ah... No me llega... ¡Perfecto! No llega... No llega... Vale... Pues entonces... Voy a pillar... Otro camarero... Eh... Voy a pillar otro camarero... Porque de cocineros... Es que yo también necesito cocineros... ¿Sabes? Pero lo que más se necesita... Es un camarero... Yo creo... Eh... Porque... Son los que tienen que ir... Para arriba... Para abajo... Luego... Tienen... Mira... Tienen... Que atender a los clientes que llegan... Tienen que atender... A los clientes que están sentados... Y están haciendo los... Pidiendo las cosas... Tienen que recoger los platos... El dinero... Eh... Llevarlo aquí... Recoger los pedidos... Repartirlo... O sea... Que... Tienen mucho trabajo... Y los cocineros... Tienen que estar cocinando... Y ya está... No tienen que hacer mucho más... ¿Sabes? Así que eso está un poco complicado... Luego también se necesita... Más hornos... ¿Sabes? Más hornitos... Entonces... Remover... Voy a mover esto... Porque la gente no se sienta aquí... La gente ya se sienta... En la mesa... ¿Vale? En la mesa... Que mira cómo está la mesa... Mira cómo está la mesa... Mira cómo está la mesa... Está... Demasiado llena... Demasiado llena... La mesa... ¿Se me está grabando el audio? Vale... Sí... Importante... Que se me grabe el audio... Porque si encima no se me está grabando... Vale... Eh... Vale... Mmm... Espérate... No... Sillas... Sillas... Sillas sí que necesito unas cuantas... ¿Eh? ¿Vale? Vale... Yo creo que con estas... A ver... Sí... Yo creo que con estas... Espérate... Unas más... Unas más... Por si acaso... ¿Sabes? Por si acaso... Por seguridad... Voy a hacer que luego... Necesitemos... Y tengamos que volver para atrás... Vale... Necesitamos pillar camareros... ¿Eh? Entonces... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Vale... Mesa... ¡Mira! Justo, eh... Justo... Me ha llegado justo... Vale... Perfecto... Perfectísimo... Vale... A ver... Camarero... ¡Wow! ¡Ochocientos! Pero... ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? ¿Andas en patinete... Mientras vas... Eh... Sirviendo los clientes... ¿O qué haces? Porque vamos... Para cobrar eso... Flipas... ¿Sabes? Flipas... Vale... Ahora... Ahora contrato... Otro camarero... Vale... Estoy subiendo encima de las mesas... Como si no hubiera un mañana... Bueno que se está llenando el restaurante... Mira esto... Mira esto... Habría que hacer otro piso, eh... Llegándose a este punto... Habría que hacer un segundo piso... Pero... Pero claro... ¿Cómo se hace el segundo piso? No... Tengo ni idea... Pero... Aprenderemos... 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 No preocuparse... No preocuparse... No preocuparse... Además hay que pensar muy bien... Cómo hacerlo... Hay que pensar muy bien... Qué poner... En el segundo piso... ¿Vale? Entonces... Personal... Camarero... ¿Vale? Camarero... Necesitamos otro camarero... Vale... Ya... De servir... A los clientes... Yo... Ya me olvido... Vale... Lo que sí necesito que me digáis... Es cómo hago... Para vender esto... Esto... Esto de aquí... Estas cosas... ¿Cómo se venden? Para que... Podamos ganar más money... Más money, money, money... Vale... Mesas... Voy a poner... Estas... Y voy a poner... Ninguna más... Porque no caben... No hay precio... O sea... No hay precio... No... No llega al presupuesto... A ver... Las mesas... Señor camarero... Le pido amablemente... Ahí está... Dos... Oh... 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 Esto no lo había pensado... Esperate... Quita esto... No lo había pensado... Claro... Si está en la cocina... Vale... Pues voy a poner otra... Aquí... Aquí... ¿Vale? Aquí... Así... Alargada... No lo había pensado... No había pensado eso... Vale... 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 Ok... 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 Lo que voy a hacer va a ser buscar más... Más barras... De... De... De bar... Más barritas de bar... Porque... La cocina hay que ampliarla... Esto... Esto es lo que se necesita... Cosa que... No me llega... Vale... Perfecto... Tenemos que esperar... Mientras tanto vamos a observar... Esto... Vale... Mmm... Vale... Por ahora esto... ¿Vale? Pero la segunda planta... Vale... Perfecto... 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 He dicho... Vale... La segunda planta... Va a tener estas mesas... Y sillas... ¿Vale? La segunda planta... Eh... ¿Qué más? Vamos a ir a... Comprar... Esto aquí... Necesito... Esto... ¿Vale? Y cuando... Suba... El money... Ah... Vendremos de nuevo... A por más cositas... Bueno... Esto aquí... Claro... Espérate... Espérate... Mmm... Pam... Pam... ¿Vale? Entonces me voy aquí... Quiero que esto... Esté... Así... ¿Vale? Que sea largo... Hasta aquí... ¿Vale? Muy bien... Chicos... Muy bien... Vamos bien... Vale... Yo... Yo me olvido ya de... De las cosas... Aunque de vez en cuando... Va bien... Que ayudemos un poco... A los camareros... ¿Eh? Daría muy bien... Que les ayudásemos... Porque es mucho trabajo... Mucho... Mucho trabajo... Vale... Necesitaríamos otro... Cocinero... ¿Eh? Y otro horno... Estaría bien... Mmm... Vale... Voy a por... Otro horno... Vamos a por otro horno... Otro horno... A ver... Aquí... 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 Que sería... Este... ¿No? Sí... A ver... Estaría bien... Tener uno de estos... Pero... Tener este... De momento... Es suficiente... ¿Vale? Entonces... Mmm... Voy a ponerlo... Voy a ponerlo de nuevo... En el chat... Voy a ponerlo de nuevo... A ver... Espérate... Saluden... Eh... Para... El... Video... A ver... A ver qué pasa... Vale... A ver qué hay en la planta de... De arriba... A ver... ¿Esto qué es? Caja de joyas... ¡Dios! Un millón... ¿Pero esto qué es? ¡Ay, mía! ¿Pero esto qué es? Esto es para rico... ¡Ya! ¿Un árbol de dinero? Esto es bruma... Vale... Queda... Pagas Robux... Y lo tienes... Vale... ¿Esto? ¡Oh! Para iluminar el restaurante... ¡No lo había pensado! ¿Esto? Vale, 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 vale... Vale... ¿Esto qué es? ¿La baldosa? ¿Vale? Vale... Esto es el suelo... No me he fijado ni en el suelo de... Del restaurante... No sé de qué color es... No sé qué suelo tenemos en el restaurante... No tengo ni idea... A ver... ¿Restaurante? Vale... Tenemos un suelo... Pues normal... El de toda la vida... El de toda la vida... Vale, a ver... Ehhh... Vale, ahora sí... Ahora sí ya puedo coger el... Horno... Ahora sí ya podemos pillar el horno... Entonces... Vamos por aquí... Vamos por aquí... Porque eran más de 1400... Entonces... Ahora sí... Vale... De 400... Entonces vamos al restaurante... Y así no tenemos que estar andando todo el rato... Ehhh... Vale... Entonces... Aparatos... Pam... Voy a girarlo... No, no... Aquí no lo pondría yo, eh... Yo lo pondría aquí... Ahí lo pondría... Yo lo pondría ahí... Y luego pondría otro aquí... ¿Sabes? Entonces... Claro... Para... Para la barra... Se necesita más dinero... Es que no sé cómo se venden... Las... Las cosas estas, eh... Yo digo yo... Que no sé cómo se hace... Vale... A ver... Ehhh... Personal... Ehhh... Podemos... Podemos subir... Ya podremos subir de nivel... Teniendo más camareros... Ehhh... La silla, la silla, las sillas... Necesitamos... Voy a llevar... Todas las que pueda... Porque... Esto siempre va bien... Igual que esto... No me llega... Perfecto... Y ya está... Y se acabó... Perfecto... Ehhh... Restaurante... Ehhh... Ta, 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 ta... Aquí... Entonces... Sería... Una... Dos... Tres... Cuatro... Una... Dos... Tres... Cuatro... Una... Y dos... Y... Las mesas, ¿verdad? Pues no tengo mesas... Perfecto... Perfectísimo... No pasa nada... No pasa nada... No pasa nada... Vamos aquí... Tranquilamente... Y se pilla... La silla... Uy... Un euro... Uno... 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 Venga... Que suba... Que suba... Que suba... Que solo queda uno... Solo queda uno... Solo queda uno... Solo queda uno... Vale... Perfecto... Vale... Bueno... Me he fundido el sueldo... Perfecto... Vale... Aquí... Uy... Pensaba que había uno comiendo ahí... ¿Qué haces ahí? Vale... Muebles... Pam... Pam... Y me... Me sobra una mesa... Que la voy a colocar aquí... ¿Vale? Entonces... Esto lo muevo... Esto lo pongo aquí... Esto lo pongo... Aquí... Remover... Esta silla... Y la coloco... Aquí... Organización... Perfecta... Bueno... Bueno... Mira esto... Mira esto... Ya va cogiendo forma... Ya va cogiendo... Mucha... Forma... Eh... ¿Qué necesitamos? Eh... Más... Hornos... La verdad es que sí... Necesito más hornos... Necesito más hornos... Entonces... De forma... Temporal... Ah... Mira... Puedo poner... Vale... Voy a poner uno de estos... Voy a poner uno de estos... Vale... Porque necesitamos otro horno... Entonces... Eh... ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? ¿Has completado? Hot... Spot... No sé lo que es... No tengo ni idea... No sé lo que es... No me preguntes... Porque no tengo ni idea de lo que es eso... Eh... Fregadero... Tenemos... Hornos... Vale... Carritos... Vale... A ver... Yo le cambiaría... Vale... Yo le pondría... Más lámparas de estas... Porque no hay... Solo hay dos... Pero yo... Estas las quitaría... Y le pondría... Otras más bonitas... Eh... No es por nada... Así que... Vamos a ir aquí... Vamos a ir... A... La zona... De arriba... Que si no me equivoco... Es donde estaban las lámparas... Vale... Y te voy a poner... Mmm... Vale... No me llega... Eh... El presupuesto no llega... Doscientos... Ah... Mira... Arriba lo pone... Vale... Candelado... Vale... Ciencias setenta y cinco... Luz colgante sencilla... Vale... Esta es la de... Vale... Esta... Mil... Bueno... Y decorativo... Hombre... Este está bien... Eh... Pero... No... No me convence mucho... Este... Vale... Es que... Vale... Es que claro... Para alguna zona... Si que pondría esto... Pero para otra zona... Yo no pondría esto... ¿Sabes? Vale... Entonces voy a hacer una cosa... Voy a pillarme... Eh... Cuatro... Vale... Me pillo cuatro... Entonces... Estas lámparas... Muebles... Pratos... Decoraciones... Eh... Las voy a colocar... Espera... ¿Dónde puedo colocar? Mira... Aquí... Una... Dos... Vale... Ahí puede quedar bastante bien... Luego... Puedo poner otra... Aquí... Vale... Otra... Aquí... Pueden quedar muy bonitas... Bueno... De hecho... Quedan bonitas... Quedan bastante bonitas... Eh... Aquí... ¿Qué podemos hacer? Vale... Entonces... Claro... Habría que... Estaría bien hacer un segundo piso... Alfombra roja... ¿Esto qué es? ¡Oh! 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 Vamos a ponerlo... Vamos a ponerlo... Decoraciones... Vale... ¡Pam! 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 ¡Ahí está! ¡Alfombrita roja! ¡Alfombrita roja! ¡Por supuesto! Bueno... 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 La de clientes que están viniendo... Chaval... La de clientes que están viniendo... Vale... Necesito otro... Lava... Platos... Eh... Lo voy a colocar aquí... Otro lavaplatos... Necesito otro... Necesito otro... Madre mía... Pero es que esto... Esto está yendo... Esto está yendo demasiado bien, eh... Demasiado bien... Pero demasiado... Muy bien... Muy bien... Muy bien... Muy bien... Igual que el canal... De YouTube... También está yendo muy bien... A ver... Por favor... Pide el pedido... Vale... Recojo el pedido... ¡Un enanito! ¿Qué es esto? Ah... Acaba de venir un enanito... Me está regalando dinero... Espectacular... Espectacular... ¡Oh! 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 ¡Feliz Navidad! Míralo... Vino Santa Claus... A buenas horas... Vienes, macho... ¡Oh! ¡Que viene! Mira, mira, mira... Mira... Los enanitos... Los elfos... Vinieron los elfos... Eh... Perfecto... Está viniendo... Papá Noel... Vino Papá Noel... Con sus enanitos... Son sus elfos... Mejor dicho... Es que siempre me confundo con... Elfos y enanitos... Siempre me lío... Pero ya sé que no es lo mismo... Vale... Entonces... Lo que voy a hacer... Va a ser... Voy a ahorrar el dinero... No me lo voy a gastar... Porque si no... Lo que sí voy a hacer... Va a ser lo siguiente... Uy... No me llega... Vale... Vale... Para... Uy... No llega tampoco... Vale... Pues voy a comprar... Esto... Vale... Y vamos a pillar... Papá papá papá... Un horno en condiciones... Vale... Me va más rápido de lo normal... Es que quiero pillar este... Quiero pillar... Vale... Espera... Es igual... No... No me lo voy a gastar todo... Así que... Restaurante... Vamos a ahorrar... Por favor... Ahorremos... Ahorremos... Esto... Vale... Lo ponemos aquí... Entonces... Esto... Lo colocamos aquí... Movemos este horno... Aquí... Por favor... Muévete... Ponte ahí... No me digas que ahí no cabes... No cabe el horno... No sirve... ¡Ah! Porque está este... Vale... 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 Espérate... Vale... Espérate... Entonces... Voy a hacer una cosa... Aparatos... Pam... 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 Ahí... Vale... Amigo mío... No... Espérate... Remover... Ahí está... Entonces... Ahora... Vale... Perfecto... Ahora sí... Ahora sí... Ahora sí... Ahora sí que sí... Perfectísimo... Perfectísimo... Vamos muy bien... Vamos muy... Muy bien... Demasiado bien... Vale... Perfecto... Oye... Pues... Hemos avanzado... Un montonazo... Un montonazo... Mira toda la gente que tenemos... De clientes... Es espectacular... Así que yo... Lo voy a dejar... Por aquí... Vale... Espero que te haya gustado... Si es así... Le das un like... Suscríbete para más contenido como este... Y déjame en los comentarios... Que te ha parecido... Este... Vídeo... Vale... Este... Capitulazo... Estamos yendo del restaurante a la tienda... Del restaurante a la tienda... Del restaurante a la tienda... Y aquí nos vamos a quedar... En la tienda... Así que nada... Nos vemos... En la próxima... Chao... Chao...